Si deseas dar una flor, no esperes a que se muera, mándala hoy con amor, en vida hermano, en vida. Si deseas decir, te quiero, a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente, para quererla, haz que sientan hoy tu afecto, en vida hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, no. Oh, llena de amor, llena de amor, corazones, en vida hermanos, en vida. Tiende puentes fraternales, de servicio y amistad, derramando humanidad. En vida hermanos, en vida, que sirviendo y ayudando, a tus hermanos en la creación, alcanzarás, alcanzarás el perdón. En vida hermanos, en vida hermana, en vida hermano, siempre en vida. Tenson. 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 Tenson.